Repartir el caudal es un reparto controlado electrónicamente del caudal de aceite hidráulico. Permite mejorar el control de funciones simultáneas, así como reducir las oscilaciones en el suministro de aceite. Garantiza que ninguna de las funciones de la grúa se quede sin aceite, incluso si se accionan varias de ellas a la vez. Dependiendo de la configuración seleccionada, se ajustan las funciones individuales para optimizar el funcionamiento de toda la grúa. La activación se realiza mediante la botonera del mando por radio, donde hay hasta cinco modos diferentes disponibles en el submenú del Pilecom P7. Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado, se reparte el caudal cumpliendo los requerimientos específicos de la opción escogida. Estándar, se suministra el mismo caudal a todas las funciones de la grúa. Prioridad al giro. Trabajos con grapa y rotor. Prioridad para el cabrestante. O personalizada, configurada específicamente para el cliente. Con repartir el caudal, se logra amoldar el accionamiento de la grúa al uso que se le está dando, aprovechando al máximo sus posibilidades hidráulicas.